Es fin de semana y es momento de conocer el resumen informativo de nuestra guardia nocturna en tráfico Puebla, y es que comenzamos con un choque de gran dimensión, esto sobre la autopista siglo XXI, a la altura del kilómetro 10 o del paraje conocido como Metepec, punto donde el responsable presuntamente, el conductor responsable, huyó del lugar dejando a su hija y a su esposa, esto debido a que según los primeros informes, el masculino se encontraba en estado inconveniente y lo hizo para evitar ser multado y arrestado en el lugar de los hechos. Por lo cual, las dos féminas tuvieron que ser canalizadas por paramédicos y posteriormente trasladadas junto al vehículo en cuestión, hasta un corralón para los procesos correspondientes. Por otra parte, en el puente elevado del periférico ecológico, con altura del boulevard Valsequillo y dirección hacia la 11 Sur, un taxi colisionó contra la parte trasera de una camioneta de la marca BMW, provocando graves daños a ambos vehículos. No obstante, en este evento, el que resultó con mayores lesiones fue el conductor responsable, debido a que no portaba el cinturón de seguridad y se proyectó contra el parabrisas. A pesar de que este conductor viajaba en compañía de una mujer, la féminas se reportó fuera de riesgo. Aún así, fue canalizada por los paramédicos y al descartarse que sería necesaria su traslado hasta un hospital, se procedió solamente a llevar hasta un osocomio al conductor responsable, mientras que los seguros correspondientes deslindaban responsabilidades. Y un evento por demás preocupante fue el que ocurrió en inmediaciones de la 2 Poniente y la 11 Norte, punto donde un adulto de la tercera edad cayó en una alcantarilla en malas condiciones, provocando lesiones severas en su cuerpo, por lo cual fue necesaria la intervención de paramédicos en el lugar de los hechos. Es importante señalar que previamente la ciudadanía ya había hecho reportes a la Dirección de Infraestructura de Puebla. Sin embargo, al no ser atendidos, ahora ocasionó un problema mayor para este anciano, quien también requirió de asistencia médica. Fue un motociclista que fue embestido por un auto particular. En el cruce de la calle 16 de Septiembre y la calle Cedros, al lugar de los hechos arribaron agentes de la Policía Municipal de Puebla y también personal de la Dirección de Tránsito, quienes se encargaron de deslindar responsabilidades. Todo esto mientras que el área fue acordonada, solamente para evitar que existiera un segundo incidente en la zona. El afectado fue trasladado hasta un hospital donde se descartó que su vida corriera riesgo. Sin embargo, el conductor responsable tendrá que hacerse cargo de los gastos médicos y también materiales. Nuevamente, en el periférico ecológico se vivió una carambola de gran dimensión. Al menos seis vehículos se vieron involucrados en este choque múltiple con altura de la carretera federal Atlixco, punto donde personal de Protección Civil de San Andrés Cholula acudió para realizar la mitigación de riesgos, además para valorar a los afectados que solamente tuvieron lesiones menores. No obstante, una de las unidades resultó con graves daños en su estructura, por lo cual todos los vehículos fueron arrastrados hasta un corralón para deslindar responsabilidades y generar los protocolos correspondientes en este tipo de casos. Y por último te contamos que un taxista perdió el control de su vehículo cuando avanzaba sobre el boulevard Valsequillo, esto pasando por debajo del puente del periférico ecológico, colisionando contra la estructura del paso elevado de dicha vialidad. En el punto en cuestión, una familia resultó lesionada, mientras que el conductor se reportó como ileso. Un hombre tuvo lesiones importantes en el rostro y en el cráneo debido a que se proyectó contra el parabrisas, mientras que la mujer resultó policontundida. Afortunadamente, dos menores de edad que viajaban con ellos se reportaron fuera de peligro, pero también fueron trasladados hasta un hospital para acompañar a sus padres en este proceso. Mientras tanto, personal de peritos viales pusieron bajo arresto al conductor responsable para hacerlo acreedor de las multas correspondientes y también cerciorarse de que se hiciera caso tanto de los gastos médicos como materiales realizados en la vía pública. Con imágenes de Edgar García para Guardia Nocturna de Tráfico Puebla te informó Jesús Zavala.